y cómo están amigos gracias por acompañarnos en un nuevo vídeo hoy estaremos pintando con óleos sobre madera esta madera de 50 por 35 centímetros de 3 milímetros de espesor vamos a aclarar que esta es una reedición de este vídeo este vídeo realizado allá por el año 2020 pero que bueno lamentablemente no sé qué problema habrá sucedido con los derechos de autor porque youtube lo había prácticamente silenciado de esa manera entonces tuvimos que reeditarlo de esta manera no entendemos por qué por ahí en su momento estaba permitida la música que le habíamos colocado y después de cuatro años pasó a no estar autorizada pero bueno no interesa lo fundamental es que aquí estamos pintando ya hicimos el boceto a lápiz porque es una cabeza de caballo hermosa muy linda y luego lo vamos a asentar ese lápiz con el color rojizo ciena tostada que normalmente utilizamos un óleo con bastante trementina para que quede aguado y de esa manera seque rápidamente para eso lo hacemos así con mucha trementina el óleo este y así podemos tenerlo seco enseguida no más a el dibujo y luego si comenzamos a darle el color óleos que son colores mezclados verdes oscuros ahí para dar un fondo así que bueno esta es en la reedición de este vídeo que por supuesto está adelantado está más rápido de lo normal para poder achicar el tiempo del vídeo así que como siempre le pedimos nos deje un like por ahí sabemos que es un vídeo que ha tenido muchas reproducciones en estos años es un vídeo que gusta por supuesto le agradecemos a ustedes por ese like que nos va a dejar seguramente por ahí acompáñenos cualquier consulta nos escribe y vamos a estar seguramente contestando esas dudas que pueda llegar a tener hermoso caballo realmente es el segundo que tenemos en el canal después de este ya hemos realizado varios más son las distintas etapas hicimos el fondo ahora vamos a hacer tratando de lograr el color del pelaje a la sangre vamos a hacer una capa color naranja fuerte que luego la vamos a ir cubriendo con las sombras porque no hay un caballo de ese color tan fuerte tan vibrante cierto no no conozco yo realmente pero bueno lo vamos a ir apagando un poco ese naranja con las sombras que le vamos a colocar arriba gracias por acompañarnos y esperemos que de esta manera pueda estar nuevamente vigente este uno de los primeros vídeos que habíamos subido en el año 2020 a este canal y gracias por estar y gracias por estarлом con nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video